Nombrado por muchos como ese partido que un aficionado del fútbol al menos una vez en su vida tiene que vivir en persona. Hoy somos afortunados de poderles llevar una edición más del Superclásico argentino. No solamente Argentina es el paralilla, sino parte del mundo, porque este clásico es hecho tan importante que todo el que le gusta el fútbol lo tiene que mirar. El monumental está que arde, River hoy recibe a Boca. La opinión sobre el cuadro local, Matador Mario Kempes. Hay equipos que se conformarían con esta posición, pero estos son muy exigentes. Estamos a la mitad de la temporada, pero los resultados no lo han acompañado. Atentos, porque estos son los once que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Rombo en el centro, y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Mario, ahorita que tenemos tiempos sin nombres de jugadores históricos de Boca. Roma, Latín, Mussolini, Roja, Gita, Feldman, Belende. ¿Cómo están nombrando el equipo de los 60 que escuchaban tu abuelo por la radio? No, Feldman no lo escuchaba yo también. Porque mi abuelo es Inchevoca. ¿Tu abuelo es Inchevoca? Y encima con una radio que parece un televisor. ¡Ladrín! De los antiguos. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Están ganando fácil la pelota. ¡Entra el suelo de peligro! ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién lo quiere? Habrá que tener mucho cuidado con los visitantes, Mario, porque este fútbol de ataque que proponen debe ser seguramente un motivo para poner a temblar la defensa local. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No sea cuestión que los vayamos todos para adelante y atrás vengan las sorpresas. Se acerca y crea peligro. ¡Vamos! ¡Vamos! Fernández, Frank Favra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pérez. Se acerca a zona de ataque. ¡Vamos! ¡Ojo con esto! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! Pérez. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Pérez! Se apoya en la raya. Anticipi gana muy bien sobre el costado. ¡Leonardo Jara! ¡Puede cruzarla! ¡Recibe compañía! ¡Y así le pega la pelota! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Ojo qué pésima salida! Está sonando el silbato y tiro libre en contra de River. ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Oh! ¡Uh! ¡Con lo cerca que ha pasado ese balón! ¡Increíble! Pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! ¡Una pena! ¡Cállan desperdiciado en su ocasión, por favor! ¡Es increíble! ¡Esas cosas no se pueden fallar! ¡Leonardo Jara! ¡Se están prestando la pelota nada más! ¡Martínez! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Cállan! ¡Esta pelota viene al costado! ¡Desde ahí la diagonal! ¡La devolución a su compañero! ¡Prepára el cañonoso! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será Körner! ¡No! ¡Palo! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Va oro golf! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atentos que se viene una ocasión! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! ¡Sí señor! ¡Un gol que lo pone en ventaja! ¡Pero cuidado! ¡Nosotros queremos ver más goles! ¡Un gol que cae justo al llegar al descanso! Mario Servidita tiene la charla del entretiempo el técnico ¡Sí! ¡Una pausa y a esperar que aumente en el segundo! ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Fernández! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido! ¡Bueno señor árbitro! ¡Vamos a comenzar el segundo tiempo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Están ganando fácil la pelota! Edwin Cardona ¡Muy buena devolución! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Eto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Solamente queda el arquero! ¡Y le pega con un tubo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Martínez Fernández Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡No pueden sacar la pelota! ¡Que alguien se anime! ¡Este tiro libre es casi gol! Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado Y la ventaja en el partido ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que lo lleve! Martínez ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Este se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Pegó en el polo! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Ojo Cristo! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Leoponcio! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡El árbitro que detiene el partido por la falta de boca y tiro libre! ¡Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza! ¡Acá está claro! La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio ¡Mira Marínez lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡No logran pasar bien la pelota! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Gran oportunidad en la pelota! ¡Parada para Boca! Ya tenía la amarilla encima Había riesgo asumido con el jugador en la cancha de quedarse con uno menos Un cambio bastante lógico ¡Se aleja el peligro del área! ¡En rechazado el balón! En 10 minutos Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión ¡Va buscando el empate! ¡Tremenda atajada la de este muchacho! ¡Por favor! ¡Va en el empate si no se metía en el camino! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Ahí va buscando la pierna! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol fue un golazo! ¡Este partido tiene un solo color! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Y por ahora la pizarra 2 a 0! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡No hay manera que le quiten la pelota! ¡Valor interceptado no ha completado la jugada! ¡Buen cintro! ¡No pueden sacar la pelota! ¡Que alguien se anime! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡No está para nada contento con ese disparo! ¡Lo intentó! ¡Qué es lo importante! ¡Pero mirá dónde salió! ¡Epa! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡El árbitro pit! ¡El final del partido! No todos los resultados tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas son iguales Unas duelen mucho más que otras Y cuando se pierde contra un rival Esas cuesta digerir y pasan días hasta que se logra Sí, y todos estaban esperando en este partido Que podemos decir que es un clásico Pero cuando vos haces las cosas mal Al final la tenés que pagar ¡Suscríbete al canal!